Buenos días señor Rajoy, es un placer tenerle aquí con todos nosotros, de verdad, es un honor. Muy bien, buenos días, encantado de estar aquí. Señor Rajoy, antes que nada, para clarificar un poco las dudas que puedan tener nuestros queridos espectadores en cuanto a su pasado ideológico y político, me gustaría preguntarle en qué parte del espectro ideológico se sitúa usted actualmente. Con la extrema izquierda. ¿Se considera usted marxista? Sí, claro. Pero usted durante mucho tiempo fue un convencido liberal. Oiga, es que, claro, yo soy un ser humano, aunque algunos no se lo crean, y me equivoco. Hay otros colegas en política que no se equivocan nunca, pero yo esa fortuna, francamente, no la tengo. Me comentaba usted, previamente a esta charla, que ya hubo un tiempo que en su propio gobierno ya usted se consideraba marxista e intentó acelerar todas esas reformas liberales, procapitalistas, etc., para acelerar la revolución, para que la clase trabajadora tuviera tanta penuria que de ese modo explotase, que estallase la revolución. Usted estaba, digamos, operando desde dentro, como un caballo de Troya, y se dio cuenta, se percató, que las condiciones económicas no eran suficientes para provocar esta revolución. Que se necesita una organización y una cultura socialista para canalizar estas necesidades. ¿Aprendió algo más en este momento? En este momento en el que usted ya era marxista, pero fingía ser un liberal, precisamente para trabajar en favor de los trabajadores. ¿Aprendió algo? Decir la verdad aquí y en todas partes. ¿Podríamos decir entonces que la verdad es siempre revolucionaria? Sí, claro. Es decir, esa es la historia. Señor Rajoy, usted me explicó antes que, leyendo a Gramsci y leyendo incluso mis propios libros, usted se dio cuenta que toda esa superestructura de medios de comunicación, de industria cultural, de educación burguesa, no iban a permitir que la clase obrera tuviera una ideología que no fuese la procapitalista que, en general y mayoritariamente, tiene. Que era necesario construir una organización socialista, una cultura contrahegemónica para superar este nivel de conciencia que se tiene, digamos, automáticamente. Ojalá que sí. Supongo que fue muy duro, ya durante ese tiempo en el que usted estaba en el gobierno y se sentía comunista, era comunista, estar ocultándoselo a todo el mundo. A veces, como digo yo, había que salir. Yo iba a veces al Monte del Pardo a andar dos horas porque era una forma muy buena de, bueno, de guardar el equilibrio. Porque, claro, tienes que intentar acertar, que no es siempre fácil, ¿no? Las pasé canutas y tuve que tomar medidas muy duras. Entiendo. Pero ahora, ¿volvería a presentar su candidatura para la presidencia del gobierno bajo una coalición o un frente de partidos marxistas? Bueno, no me lo he planteado, pero yo tengo intención de seguir en la vida política. ¿Eso es un sí? Soy un militante, en fin. Sí, mi intención es trabajar. Señor Rajoy, ¿se aburre ahora que no está en la primera línea de la política? La verdad, aburrirme más bien poco. Me alegro. Verá, por razones obvias me sorprendió que usted me dijese que era seguidor del programa y, además, no ya dado por su pasado como dirigente del Partido Popular, sino que, además, porque usted me dijo, bueno, usted sabe que yo soy marxista clásico, me considero marxista clásico, en cambio usted dijo que se había transformado en un marxista leninista convencido. ¿Usted piensa que eso puede dificultar, que tengamos algún proyecto en común, que colaboremos, etcétera? En los asuntos básicos estamos de acuerdo, y luego también a los objetivos. Tanto, aunque hay cosas, como es evidente, en las que estamos en desacuerdo, pero creo que hay muchísimo margen para entenderse. Me alegra oír eso. Lógicamente, cada uno vamos con nuestra posición, ¿no? Por supuesto, pero unidos. Sí, claro. Tienes que intentar ser justo, no puedes ser un doctrinario, ¿no? Por supuesto. Antes le he dicho cuáles eran, en mi opinión, los objetivos, y creo que los objetivos se puede coincidir. Luego, en la forma de conseguirlos, pues a lo mejor tenemos nuestras discrepancias, pero para eso es para lo que hay que negociar. Para hacer un programa, ponernos de acuerdo en objetivos y medidas. Con objetivos y medidas, señor Rajoy, se requiere a la lista que me entregó por correo, que la voy a leer a nuestros espectadores para que la conozcan, donde usted decía, pedía la nacionalización inmediata de la tierra y la banca, estatalización y centralización de todas las empresas privadas, unificación de las cooperativas de consumo, centralización de la producción agraria con criterios, de maximización de la productividad tecnológica y la sostenibilidad medioambiental, democracia obrera en los centros de trabajo junto con representantes elegidos mediante sufragio universal por el pueblo, instauración inmediata también de la República Española y sustitución, sustitución de la Unión Europea por lo que usted denomina la URSE, Unión de Repúblicas Socialistas Europeas y, además, camino hacia una Federación Mundial de Repúblicas Socialistas. ¿Se refiere a todo esto, señor Rajoy? Esa es mi posición. Sinceramente, creo que es la posición que marca el sentido común. ¿No le parece un programa excesivamente optimista a corto o medio plazo? Francamente, no. Además, afirmó que descarta cualquier pacto con lo que denominó la izquierda del sistema, donde incluye a Pablo Iglesias y sus acólitos. Algunos le llamarán sectario por eso, por no querer unir fuerzas, por dividir a la izquierda y evitar que la derecha llegue al gobierno. Desde luego, tiene mucho más sentido esto que yo estoy planteando, que no una coalición con fuerzas... ¿Burguesas? Sí, claro. A mí eso es lo que me preocupa. Bien, señor Rajoy, algunos consideran que recientemente usted fue muy duro con Pablo Iglesias, afirmando que Pablo Iglesias y Alberto Garzón se habían vendido, que eran, leo, unos socioliberales y habían traicionado a la clase obrera. Incluso preguntó a Iglesias si consideraba que había traicionado sus ideales y si tenía la poca vergüenza de afirmar que su casoplón era de clase trabajadora. Él, el líder de Podemos, le contestó por Twitter, cito, que usted no era quien para juzgar en qué se gastaba su dinero y que sin duda se trataba de un marxista, obrerista, dogmático y sectario. ¿Tiene algo que decir a estas declaraciones, señor Rajoy? Como no quiere contestar a eso, pues intenta distraer, pues, metiéndose conmigo. Pero, en fin, esto ya no es nuevo, no sirve para nada y no tiene ningún sentido. Lo que tiene que preguntar es por qué él quiere pactar con el PSOE, con un partido de... El régimen que nació del año 1978, de todo lo demás, tiene bastante poca importancia, incluido, pues, que esté todo el día hablando mal de mí. ¿Qué piensa del viraje cada vez más socialdemócrata, cada vez más moderado de Unidas Podemos para disputarle el espacio al PSOE? Mire, lo que no puede hacer uno es pretender ser lo que es otro. Porque con el original se suele quedar la gente, sobre todo si no lo eres. Entonces, le repito lo que he dicho antes, frente al populismo y la demagogia, ¡marras! ¿Y por qué no hacer un gobierno con toda la izquierda, señor Rajoy? ¿Es un problema de nombres? ¿De su mala relación con Sánchez o con Iglesias? No, es que el problema no es de personas, el problema es de partidos. Ya, pero el PSOE es un... Un partido socialista, oiga, ¿para qué? Ya, ya, si tiene razón, disculpe mi insistencia. Pero entonces, desde su máximo, ¿considera que la coalición de gobierno de PSOE, con Unidas Podemos, es un gobierno burgués? Así lo pienso, y así es mi obligación decirlo. Entiendo entonces que aspira a un gobierno obrero. Sí, claro, no. Y ahora, respecto al problema tan grave de la vivienda que seguimos padeciendo los españoles, ¿usted nacionalizaría todas las grandes propiedades inmobiliarias que permanecen vacías? ¿Las expropiaría a sus propietarios y las distribuiría entre el pueblo? Sinceramente, esa es mi posición, que es la posición que marca el sentido común. ¿Pero no cree, señor Rajoy, que con esa política tan radical, produciría una revolución, un enfrentamiento social sin parangón, un enfrentamiento civil entre los españoles? No necesariamente. Ya, pero las élites no creo que entregasen sus propiedades de buena gana, por mucho que hubiese una mayoría democrática y obrera en el Parlamento. ¿No cree que ello podría conducir a que las nuevas autoridades y la nueva legalidad revolucionaria obligasen, de algún modo, a estos grandes propietarios a aceptar la política de las mayorías, las decisiones democráticas de las mayorías? ¿No cree que incluso ellos podrían pagar a mercenarios, a una parte del ejército o a la policía, para desatar la violencia? Esto ha sido así siempre y me temo que seguirá siéndolo en el futuro. Eso es el principio básico de los sistemas. ¿Se refiere a los monos de producción? Sí, claro, no. Algunos marxistas, señor Rajoy, como usted bien sabe, abogan por la nacionalización inmediata de la banca, como usted lo hace, pero hay que recordar que en este contexto la banca que emite moneda es el Banco Central Europeo. Entonces, aboga también por la nacionalización del Banco Central Europeo. Bien hecho estará. Y ya entrando un poquito también en arena internacional respecto a Venezuela, ¿ha cambiado su opinión respecto a ese país? El mensaje es muy claro. Yo quiero para Venezuela lo mismo que quiero para España. ¿Socialismo y democracia? Es mi posición. Oiga, señor Rajoy, a diferencia de la mayoría de los marxistas, usted coincide conmigo en la necesidad de ampliar la Unión Europea en un sentido socialista. Usted defiende que es un logro que puede llevar a la internacionalización del conflicto entre los trabajadores y a la unión entre los trabajadores europeos. Y que lo que hay que hacer es remar en un sentido socialista. Entonces, a pesar de que hoy sin duda es una superestructura capitalista neoliberal, precisamente por la mayoría de derechas que gobierna en todos los países del continente. Entonces, de algún modo, señor Rajoy, la verdad es que me alegra verle con esa bandera detrás de usted. Este es un proyecto irreversible, a pesar del Brexit y de otras muchas históricas. ¿Y qué opina del Brexit, señor Rajoy? Creo que fue un disparate estratosférico. Todavía no sabemos cuáles son sus últimas consecuencias y todavía hoy estamos ahí. Señor Rajoy, ¿piensa, como afirmó Engels en los principios del comunismo en 1847, que la revolución socialista solo puede ser mundial y que debe triunfar primeramente en los países más desarrollados? O sea, justo lo que no ha ocurrido hasta la fecha. ¿Sigue pensando esto? Sí, esta pregunta que me hace está bien. Muchas gracias, señor Rajoy. ¿Pero es esa su posición? Esa es mi posición. Sinceramente, creo que es la posición que marca el sentido común. ¿Cuándo crees que se dará la revolución y pasaremos al socialismo? Es decir, entiéndame, señor Rajoy, ¿cuándo piensa que como clase trabajadora estaremos organizados internacionalmente y seremos capaces, por fin, de asumir ese reto histórico? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que cualquier fecha es buena, ¿no? Es decir, lo importante es que cuanto antes se constituye, hago tanto mejor. Entonces, y disculpe mi insistencia, pero usted sigue considerando, como lo hacían Marx y Engels y tantos otros marxistas que vinieron posteriormente a ellos, ¿que la revolución socialista y mundial todavía hoy es posible? Yo creo que sí que es posible y, además, no es relativa, no es muy difícil. Vale, señor Rajoy, me sorprende y me inspira indudablemente su confianza y su optimismo en la causa. Por fin, tiempo hay. Por último, señor Rajoy, no me resisto a preguntarle por la terrible situación de pandemia que estamos pasando, esta pandemia mundial que estamos sufriendo. y lo que me comentó, ¿no?, de la necesidad de buscar una vacuna a nivel global, que es justo lo que no se está haciendo, todos los países en colaboración, una vacuna pública que sea accesible a todo el mundo, y la necesidad de, aquí en España, bueno, en general, pero aquí, usted me dijo, aquí en España, de nacionalizar toda la red de hospitales privados, farmacéuticas, y apostar por una sanidad pública como prioridad número uno. Entiendo, por tanto, que ya no defiende, o no sé si alguna vez lo defendió, pero que no defiende, en todo caso, el modelo de sanidad estadounidense que otros compañeros suyos, o los compañeros suyos del Partido Popular, anhelan. Cuando uno es atendido en un hospital público, se siente orgulloso de su país. Cuando tuvimos aquí el problema del ébola, Teresa Romero, aquella auxiliar de clínica, la pobre, era gallega, de Becerrea, tuvo un... fue infectada del ébola. Bueno, pues, fue atendida en un hospital público español y se la curó. Los médicos, con el apoyo de las enfermeras, los auxiliares, la curaron. Y no pagó nada. Y ese mismo momento, en Estados Unidos, en Houston, entraba una enfermera norteamericana infectada de ébola con un talón de 500.000 dólares por delante. Desde luego, estamos absolutamente de acuerdo en que es una vergüenza, es delenable poner la salud de las personas por debajo de los beneficios, hacer beneficio con la salud o la enfermedad de las personas. Y nada más, señor Rajoy. Ha sido un placer tenerla aquí con nosotros, presidente, camarada, si me permite. Espero que vaya muy bien en su mandadura. Le deseo mucha fuerza. Y seguiremos luchando, seguiremos luchando. Como es nuestra obligación. Sin duda. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge.